Just a Navey Just a Navey Just a Navey Just a Navey Ejorda Así lo acabamos antes de que amaneciese A la fuga cuando ya tenemos todos los paquetes Desde la altura nuestro plano es diferente Moviendo la masa que atrae los billetes Mucho envidioso que miente por entretener a la gente Lo hacemos fácil si activo a todos mis dementes Al trote corren si no tienen de frente Usamos latte y mucho ácido para desaparecerte Pendiente de todo lo que estamos hablando No creemos en chisbatos, te las vaciamos Tenemos más ambicios en el tema que Pablo Pero no confiamos porque hay muchos sapos Los más problemáticos desde que empezamos No queremos falsos contratos con el diablo Doblando y triplicando nuestro trabajo Con máscaras en la noche oscura te casamos Así lo acabamos antes de que amaneciese A la fuga cuando ya tenemos todos los paquetes Desde la altura nuestro plano es diferente Moviendo la masa que atrae los billetes Mucho envidioso que miente por entretener a la gente Lo hacemos fácil si activo a todos mis dementes Al trote corren si no tienen de frente Usamos latte y mucho ácido para desaparecerte Viendo las luces azules moviéndose No nos dejamos intimidar por nombres Nos reímos en tu cara de tu grupo No lo ves, todo malo, nadie es bueno No puede ser, solo mal canta y en el parque no se ven Dime tú quién es quién Jugamos con tu sangre, lo hacemos desaparecer La noche de terror corre cuando nos ve armado y peligroso Es la actitud de siempre Así lo acabamos antes de que amaneciese A la fuga cuando ya tenemos todos los paquetes Desde la altura nuestro plano es diferente Moviendo la masa que atrae los billetes Mucho envidioso que miente por entretener a la gente Lo hacemos fácil si activo a todos mis dementes Al trote corren si no tienen de frente Usamos latte y mucho ácido para desaparecerte Pendiente de todo lo que estamos hablando No creemos en chisbatos, te la vaciamos Tenemos más ambición en el tema que Pablo Pero no confiamos porque hay muchos sapos Justimate this Justimate this Justimate this De la luna ¡No cu-no! ¡No cu-no! ¡No cu-no! ¡No cu-no! ¡No cu-no! ¡No cu-no! ¡No cu-no!